¡Vamos a premiar a la mejor bailarina transformista! ¡Y las nominadas son! Las nominadas son... ¿Quién me acaba? ¡Franc Carreta! ¡Amor Luz! ¡Francícero! 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 Ya conocí a las 4 nominadas por supuesto en una rama muy difícil y ahora en esta instancia me siento ahora como la tía Sabrina ¡Uy que estoy vieja weona! ¡Francícero! 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 ¡Francícero!